Yo soy el monedro, no me necesito hablar con mi Ay si yo no tenía idea Que iba a conocer a la niña más linda Como la soñé, se realizó mi sueño Me dejó, pero no soy su dueño Y eso no está bien Ay como hago para decirle ¡Gracias! Oye, y Gabrielita Bisambra, los amores de Mari. Ay, ¿cómo hago hoy pa' decirle que me gusta y que me mire? Que no soy nadie importante, pero soy hecho pa'lante.